hola mis queridas formas de vida como están espero que muy bien como dice en el título vamos a responder al mensaje de half-fly perú y cuál es ese mensaje este que voy a comenzar a leer me parece muy mal de tu parte que hables de la comunidad de half-fly con eso de que se pasan de simplemente se facilitó tus models a los demás y no solo los tuyos también los de hypernux él por su parte lo subió a media fire y no pidió apoyo como tú lo haces prácticamente parece como si quisieras obligar a los demás a que te apoyen y esas no son las formas desde que pasaste a ser conocido te has vuelto una persona muy egocéntrica y tóxica no es la primera vez que te comportas de esa manera solo con entrar a tu fanpage y ver ese mensaje de tienes el deber de meterle a la madre al que use mi contenido ya deja mucho que desear por otro lado siempre dimos tus créditos y te dimos mucho alcance por los aportes que dabas como con los mapas peruanos en fin espero que cambies esa actitud tan mala que vienes teniendo hace unos meses insultabas un par de streamers que usaban unas imágenes que alguien hizo con models peruanos hay formas de exigir tus derechos de ser reconocidos por lo que haces no insultando y me parece irónico ya que tú mismo usa contenido de otros para generar contenido y ustedes se preguntarán por qué comentó esto pues por lo que dije en el vídeo de instalación de peru fighter 21 subido el 31 de mayo del 2021 quiero aclarar unas cosas y en ese momento dije esas palabras no me quería referir a toda la comunidad de half fly o sea no quería decir que no que toda la comunidad de habla hispana y peruana es una mía y que no no deberían hacer esto y el otro y el otro y el esto no realmente lo dije por un grupo que solo se dedicó a sacarle provecho a mis mocks ya que aparte de darse créditos como si hubieran creado algo y confundir a los usuarios nuevos aparte lo monetizaban y yo en ese tiempo no monetizaba ninguno de mis mocks hasta la fecha no he recibido ni un centavo y también mis mocks todo el tiempo estuvieron disponibles en game banana la gran mayoría y si se facilitó porque si no se hubiera facilitado como menciona peruja fly por ejemplo el mock de bizcar que fue uno de mis primeros no hubiera alcanzado ese gran número de descargas al igual que otros mocks ya que en game banana las cosas se descargan de dos clics nada más y game banana no te paga nada solo te da reconocimiento en su comunidad y un almacenamiento ilimitado recién este año mis últimos mocks lo estoy subiendo con un acortador que no sea tan molestoso con la publicidad y encontré uno perfecto que viene siendo shared mocks que es exclusivo para la gente que crea mocks y quiere ganar algo ya que se monetiza por descargas y todo eso tampoco voy a responder todo el testamento que dejó peruja fly yo entiendo porque si yo viera que este pata que le han dado todo el apoyo ahora comienza a hablar mierda de la comunidad a mí también me molestaría pero como dije fue un error no me expliqué bien en el momento no dije bien las cosas ya que para ese momento recién se había estrenado pero fighter 21 y no había un tutorial ni siquiera tuve tiempo de armar un guión para el tutorial lo hice todo improvisado para que la gente juegue de una vez pido disculpas tanto a peruja fly como a toda la comunidad de half fly no quise decir eso no quise decir que todos son una más me refería a la gente que sólo se ha dedicado a sacarle provecho al trabajo ajeno de las personas y no es la primera vez que me pasa a mí ya le pasó a otros artistas también y nuevamente digo pido disculpas si te llegó a ofender o a molestar espero que podamos seguir llevándonos bien ya me he peleado con muchos grupos páginas y todo a lo largo de este tiempo y no quiero tener más en la lista negra y que continuemos con los mocks y que todos nos divirtamos como persona todo el tiempo intento mejorar nadie es perfecto todos tenemos nuestras luchas y al menos soy consciente de lo que hago este vídeo lo tuve que haber hecho hace un buen tiempo pero recién me dado un pequeño tiempo para armar esto ya que no quiero quedar mal con nadie espero que este vídeo les haya sido de buena información y que haya quedado claro las cosas y que sigan los mocks no se olviden de compartirlo con sus amigos y si half fly peru lo has visto en serio de verdad disculpa brother y espero que sigamos en contacto y quisiera hacer mocks para más juegos no sólo para el viejo half fly sino también para el ford hay otros juegos que se puedan no porque no todos los juegos aceptan mocks y también hacer mocks de otros países ya que he descubierto que también tengo seguidores que no son de perú adiós